Por razones de su aumento, ignoradas delincuentes atacaron a balazos a dos hombres en la asimilación de la colonia Jaujilla, en la ciudad de Morelia, dejando como saldo un muerto y un lesionado. De acuerdo con las autoridades, al número de emergencias se recibió el reporte de dos masculinos heridos por impactos de bala, los cuales estaban tirados en la calle Junta de Jaujilla del citado asentamiento. Al lugar se movilizaron policías y paramédicos, quienes al revisar a uno de los ofendidos confirmaron que había muerto. De él se ignora su identidad, se trata de una persona de complexión delgada, moreno, que vestía pantalón de mezclilla negro, playera blanca, chamara negra y tenis blancos. Mientras que la segunda víctima, los socorristas se percataron que aún tenía signos vitales, por lo que tras otorgar las primeras curaciones, lo trasladaron de emergencia a un hospital local. Los uniformados acordonaron la escena del crimen. Más tarde llegaron especialistas de la Fiscalía General del Estado. Ellos emprendieron una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para iniciar la respectiva carpeta de investigación.